El interior del país. 12 del día con 55 minutos tenemos información cortesía de Perú. Vamos a hacer, digamos, una previa a la información porque el presidente Humala inaugurará obras de regadío en Barranca. Así lo están esperando para que llegue y es que el presidente de la República participará hoy en la ceremonia de inauguración de la bocatoma y obras de mejoramiento de canal Matriz Supe Barranca San Nicolás desarrollado por el Ministerio de Agricultura. Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República el acto se realizará a las 2 y 20 horas en el sector Potado, distrito de Barranca, en la región Lima. La obra tiene como propósito mejorar la infraestructura física del sistema de riego a fin de incrementar la eficiencia del uso y manejo del agua así como el aumento de la producción y productividad agrícola en el ámbito parcelario. A través del programa subsectorial de irrigaciones la obra beneficiará a 12.065 agricultores con un total de 6.750 hectáreas de cultivo. En breve entonces tendremos el discurso del presidente Ollanta Humala en esta inauguración de las obras de regadío en Barranca. Ahí está el estrado entonces, listo y obviamente también todos los asistentes. Vamos dejando esta información entonces más adelante estaremos con esta información en vivo y ahora nos vamos a Chiclayo con Ronald Arcila.